Hola, me llamo Izzy y bienvenidos a mi viaje al sur de Chile. Llegamos a Licanray, en la región de la Araucanía. Con mi familia hemos visitado hartas veces estos lugares y ahora nos acompaña mi pololo. El sur de Chile es muy bonito para visitar y si no conocen la región de la Araucanía, recomiendo mucho que vayan a conocer. Gracias por ver el video. Ahora llegamos al parque natural Mapuche Sibuilwe. Es un lugar ubicado a las orillas del lago Kalafken. Se permitía el acceso con mascotas, así que Wilford fue feliz al saber que iría de paseo a este hermoso lugar. Nos dio hambre, así que pedimos unas sopa y pillas muy ricas con pebre. Y en el sendero nos encontramos con la flor nacional de Chile, el copihue. Este parque es un buen panorama para darse un tiempo y conectar con la naturaleza. Hasta acá llegamos. No, no puedes. Aquí te firmamos el porro. No, no puedes. 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 No puedes. No puedes. Música Como pueden ver estamos preparando a mi perrito Wilford para que nos acompañe en kayak con un flotador de seguridad Música Siempre es una experiencia muy linda estar en kayak en este lago tan tranquilo Música 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 El panorama de hoy es volver al Quiñe para ir a unas termas naturales llamadas Termas y Polito Muñoz Se puede observar lo natural que se ve, da mucha tranquilidad y calidez Música 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 En la parte del río se puede ver los pececitos nadando La cara no me va a poner Está el sauna La cara no me va a poner La cara no me va a poner La cara no me va a poner La cara no me va a poner